muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal soy Gaves y bueno en esta ocasión pues bienvenidos a un nuevo episodio de las cosillas del Gaves en esta ocasión pues bueno quería pedir disculpas pues por todo este tiempo que estoy teniendo de digamos de paréntesis no desde que os tengo así un poquillo abandonado y es que resulta que bueno primero fue un problema técnico con el ordenador como ya sabéis cierra la puerta otra vez pues es que estoy en la habitación que está en la calle y suena así por eso tuve problemas técnicos con el ordenador como ya sabéis después por otro lado esta semana ha estado toda la semana liado con un disco duro que tenemos externo que es donde guardamos nuestras cosillas entonces teníamos más de 800 gigas de datos tanto personales como de juegos música tal y cual y bueno se nos jodió el disco duro y hemos estado recuperando durante toda la semana esos datos entonces ha sido una semana de copiar copiar y copiar datos de un lado a otro para recuperarlos entonces por eso ha sido mi ausencia mis perdones de verdad y bueno y espero que a partir de ahora no no tenga más inconveniencia o inconveniente como se diga para grabar los vídeos tenía varias cosas bueno antes de nada mandar un saludo que me lo pidió como mi fan número uno no sé quién será mi fan número uno según ella es ella así que un saludo y un beso muy fuerte para LadyCrosses715 lo mando desde aquí y y bueno decir también que en el canal de RetroGamesTM lo dejaré por ahí en el canal de RetroGamesTM tenéis pues una sesión que ha empezado no hace mucho hablando comentando las revistas hobby consolas vale en esta ocasión comentamos el número 2 de esa revista y estoy con grandes artistas de youtube como puede ser pues bueno pepa lacan xavi top chequejuego y bueno el propietario del canal que es RetroGamesTM esos artistas acompañando a este humilde servidor vale desde hablando y comentando esa revista que es la la hobby consolas 2 o sea el número 2 de hobby consolas y bueno la ha dividido en algunas partes y aquí dejaré el enlace como estáis viendo de esa primera parte que ya está subida ya ustedes se suscribís a su canal que ya veréis que os va a molar bastante y sube unos vídeos que quitan el sentido y ya así podréis seguir también esta serie cuando suba los siguientes episodios ya que está dividida a ser una revista larga está dividida en varias sesiones no por otro lado también quería comentar y ya casi por último y lo que más me voy a extender estas cosillas del cabe va a ser un poquillo cortito en el tema de la wii u se han corrido muchos rumores por ahí sobre si la wii u es buena es mala es similar a esta generación es inferior a esta generación pues bueno yo por lo que he podido oír una cosa que me ha sorprendido bastante yo no puedo hablar mal ni bien de una consola hasta que la pruebe o hasta que la vea o hasta que ya escucho opiniones de mucha gente pero si es cierto como muchos sabré que los de THQ o un redactor o yo que se de THQ pues ha dicho que su software es muy lento y es incluso peor que el de las consolas de actual generación como puede ser equipo 360, Play 3 o incluso hasta la propia wii yo no se hasta que punto es cierto después supuestamente ha desmentido alguna de estas cosas pero bueno cuando ya sabéis todos que cuando el río suena es porque no está sordo y después de eso también hay un rumor de que la wii u en realidad esconde algo en su interior yo no se que mierda será pero dicen que han querido empezar así patangarse y después esconde por ahí digamos yo que sé él no va más no entonces no sé si esto será cierto si no será cierto pero bueno lo ha escuchado y digo bueno lo voy a compartir con ustedes un vídeo de esto de las cosillas de Gave para que para que para que tengáis constancia de esto no de estas noticias y nada amigos nada más espero que os haya gustado este mini videíto a partir de ahora pues intentaré ser más asiduo y más habitual a ver si no me dan más putos problemas el puto ordenada cuando no por H o por B y nada un saludo a todos muy fuerte nos vemos en el siguiente videíto chaito